bienvenidos a amar experience tv la dinastía inclan segunda parte lupe inclan lupe inclan hermana mayor del gran actor miguel inclan y con quien compartiré acréditos en varias películas de mucho éxito fue una reconocida actriz de reparto de la época de oro del cine mexicano y es conocida por interpretar papeles a los que pone humor y chispa en sus personajes actuó con grandes actores como jorge negrete pedro infante germán valdés tintán maría félix mario moreno cantinflas pedro armendariz luis aguilar fernando soler arturo de córdoba entre otros grandes actores su nombre completo es guadalupe inclan delgado y nace en san luis potosí en el año de 1895 aunque existen diferentes fuentes que aseguran que nació en 1898 lupe inclan inició su carrera de manera similar a su hermano miguel en el teatro itinerante de su padre don miguel inclan garcía debut el 31 de diciembre de 1919 en una obra de teatro llamada 1920 para el año de 1920 lupe tuvo dos hijas gemelas gloria alisa y elena inclan las cuatitas quienes más delante también se dedicarían al mundo de la actuación en 1936 en el cine debuta con la cinta el secreto del sacerdote en 1941 con arturo de córdoba alicia phillips y pedro armendariz le siguen hasta que llovió en sayula y el rápido de las 9 15 con quien comparte créditos con su hermano miguel para el año de 1942 aparece en la cinta de los dos billetes la virgen morena del director gabriel soria y así se quiere jalisco con jorge negretti al año siguiente trabaja en el filme el padre morelos para continuar su trabajo con maría candelaria de 1944 le sigue sota caballo y rey al siguiente año se estrenarían las cintas caminos de sangre flor de durazno las abandonadas y capullito de alelí en 1946 graba varias cintas como guadalajara el ahijado de la muerte bodas trágicas y no basta ser charro en 1947 aparece en sucedió en jalisco el niño perdido si me han de matar mañana y los maderos de san juan al siguiente año actúa en las mañanitas el último chinaco y yo soy tu padre para 1949 lupe aparece una vez más en varios filmes entre ellos destacan al caer la tarde las tandas del principal soy charro de levita lola casanova el dolor de los hijos solo veracruz es bello allá en el rancho grande y yo dormí con un fantasma el año de 1950 también fue un año muy laborioso para lupe ya que graba las cintas la poesía del director julio bracho lluvia roja de rené cardona el rey del barrio con germán valdés tintán entre tu amor y el cielo primero soy mexicano la marca del zorrillo donde hace el papel de bruja y quien le da la famosa pócima a tintán para convertirse en un habilidoso y despiadado espadachín le sigue la cinta gema de rené cardona nuestras vidas vino el remolino y nos levantó y cuando los hijos odian en 1951 aparece en todos son mis hijos la exitosísima acá las tortas junto a sara garcía y carlos orellana el revoltoso en su papel de doña trini la portera de la vecindad a quien tintan le quema la instalación de la luz eléctrica le siguen las mujeres de mi general el beso de una muerta la tienda de la esquina y casa de vecindad en 1953 graba el niño y la niebla y esos de pénjamo junto a joaquín pardaví y rosario granados en 1954 aparece en contigo a la distancia la sobrina del señor cura doña lupe mamá de rosita y camelia al año siguiente la mujer ajena el túnel 6 padre contra hijo las engañadas y el asesino x en 1956 historia de un amor y los bandidos de río frío con luis aguilar y dagoberto rodríguez y finalmente en 1957 aparece en las cintas pies de gato y aven y las aventuras de pito pérez lupe inclan es recordada como uno de los rostros más populares que no pueden faltar en grandes grabaciones de la época de oro del cine mexicano haciendo papeles de portera peladita campesina nana etcétera fallece en la ciudad de méxico el 25 de junio de 1956 a los 61 años de edad semanas después fallecería su hermano miguel inclan en la ciudad de tijuana sus restos se encuentran en el panteón jardín de la ciudad de méxico si te gustó este vídeo suscríbete y dale like a